Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luna aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de yudo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha agarrado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio mensaré tan solo a ti Igual que el mosquito más tonto de la manada